¿Qué pasa con el UNSCA? ¿Qué pasa con el UNSCA? ¿Te puede interesar, por invitación de AMLO, Velasco podría coordinar el Tren Maya? El funcionario explicó que de las cinco reglas más detalladas, la regla de petroquímicos, la de acero, la de vidrio y fibra óptica, fueron alineadas a los mejores intereses de la industria nacional sin precedente. La regla más compleja fue la automatriz, pero dentro de esta negociación, se visualizó el interés de fortalecer a la industria de autopartes nacional y conformar, desde México y América del Norte, una de las regiones más poderosas en la producción automotriz en el mundo. La regla permite exportar arancel cero, y sin restricciones los automóviles de México a América del Norte de manera ilimitada.